Las carrozas Las bandas Toda la alegría del desfile Luces del Valle 2019 lo tendrá usted este sábado 7 de diciembre en la pantalla de TV Sur. Y soñar con tu familia y tus amigos disfrutarás. Festival Luces del Valle es noche cultural. Tope nocturno, carrozas, bandas y desfiles. Festival Luces del Valle brillará una fiesta que te hará vibrar. Y soñar con tu familia y tus amigos disfrutarás. Festival Luces del Valle es noche cultural. Tope nocturno, carrozas, bandas y desfiles. Desde las 5 de la tarde comenzamos con la transmisión en vivo desde nuestra tarima ubicada entre la terminal de buses y el supermercado Copeagri en el centro de San Isidro del General. TV Sur tendrá un importante despliegue técnico y humano para llevarle todos los detalles de una de las actividades más esperadas por los generaleños. El desfile comienza a las 6 de la tarde pero en TV Sur tendremos desde las 5 una previa con entrevistas, invitados y muchas sorpresas. Todo para ir calentando el ambiente y disfrutar de todos los detalles de esta gran fiesta. Recuerde las plataformas para disfrutar de la señal de TV Sur y vivir este desfile. Señal abierta canal 14 UHF en Colby TV para todo el país en canales 34 y 190. Tigo Pérez Celedón canal 14, Cable Santos canal 115, Cable Brunca en Buenos Aires de Punta Arenas canal 14, Cable Centro para Corredores y Golfito canal 104 y Cable Sur para el Cantón de Osa canal 61. Y también en internet señal gratuita en www.tvsur.co.cr Recuerde que el domingo 8 a las 6.30 de la tarde también tendremos un especial del tope nocturno. Todas estas fiestas, vívalas por TV Sur.